Juro que te guste, lo han cantado diferentes intérpretes de nuestra música llanera, con la desaparecida Elisa Guerrero, mi amigo Robert Laya de la población de Achaguas, entre otros. Y dice así. Juro por Dios que yo te gusto un poquito, si me equivoco que se queme la sabana, que se rompa mi pobre corazoncito, o se acabe el consentimiento de mi alma. Juro por Dios que yo te gusto un poquito, si me equivoco que se quede un poquito, si me equivoco que se queme la sabana, que se rompa mi pobre corazoncito, o se acabe un gran pedazo de mi alma. Porque tus ojos me dicen que me quieres, que me amas, que me buscas, que me llamas, que solo piensas en mi, que solo piensas en mi, de noche, tarde y mañana. Porque tus ojos me dicen que me quieres, que me amas, que me buscas, que me llamas, que que solo piensas en mi, de noche, tarde o mañana. No olviden seguirme por las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Me quito el nombre si en verdad yo no te gusto, yo por ti soy capaz de quitarme hasta una mano. Y no pienses que es un juramento injusto, si bien sabes que no estoy jurando en vano. Porque mis ojos te dicen que te quiero, que te amo. Que ya, que islamo que este amor tuyo y tan mio es tan grande como él ya. Porque mis ojos te dicen que, que te quiero, que te amo, que te busco, que te llamo Que este amor tuyo y tan mío es Colombo, venezolano, llévatelo